A muchos nos afecta sin poder evitarlo lo que opinen de ti las demás personas. Muchos viven la vida cuidando el que dirán, y no cuidando las convicciones que salen de tu corazón. No camines según la opinión pública. Muchos son los que no estarán de acuerdo contigo. Vive la vida según las inspiraciones que te lleven a Dios. Las masas juzgan implacablemente, se dejan llevar por las apariencias, por habladurías, por los juzgamientos, por el chisme. Pero tú puedes hacer la diferencia creándote un criterio propio a partir de lo que tú deduzcas, no de lo que piense la gente. El mundo no es capaz de conocer las enseñanzas del más grande maestro sobre el amor. Opta por las enseñanzas del maestro amando siempre. No te equivocarás. No te reproches por dar amor. Te puedes arrepentir en cambio de no darlo. Camina confiado en que tus pasos van guiados por el más grande, sin prestar atención a la opinión pública, que hace de todo para nivelarnos a su imagen, despersonalizarnos y dejarnos sin criterio propio. Cuando tus decisiones tienen parte de razón, pero un ingrediente adicional de corazón, caminas en el camino indicado que te lleva al cielo.